Hola amigos yo soy Deus Expedio y esto es un nuevo video de curiosidades, en esta ocasión hablaremos sobre el videojuego Splatoon, así que sin más dilación comencemos. Cuando el juego empezó a desarrollarse se iban a utilizar personajes de Mario en vez de los suyos propios. La Inkling surgió de la idea de que en occidente el juego triunfaría más con una chica guapa y fuerte, como por ejemplo lo que sucedió con Lara Croft. El juego se sitúa 12.000 años después de nuestra era, ya que nos extinguimos por el crecimiento del nivel del mar. El árbitro del juego, Justino, era un gato que vivió en nuestros tiempos y cuyo dueño encerró en una cápsula del tiempo para que se despertara. Aún no se ha descifrado el idioma Inkling. Las batallas territoriales se hacen desde 2.000 años antes de los sucesos de Splatoon, o sea 10.000 años más tarde de nuestra fecha. Solo el meduso es la única medusa que puede hablar el idioma Inkling, y en la versión inglesa apenas se entiende lo que dice. Ningún Inkling puede tocar el agua ya que su cuerpo se adaptó a la tinta. Los Inkling no tienen huesos. Los Inkling pueden oler la comida a 100 metros. Las Octoamazonas son las únicas Inkling que pueden tomar la apariencia humana. El Capitán Jibion es el abuelo de las calamarciñas. Mar y Tina son primas en la versión española, pero en la versión inglesa son hermanas, ya que las calamarciñas son las Squid Sisters. Existe otro grupo de música enemigo a las calamarciñas, los Squid Squad. Estos fueron mencionados por Tina en la primera Splats Fest. Mar y Tina se asemejan a Bayonetta y Jane, de la serie de videojuegos Bayonetta, y tienen un carácter similar. Las versiones española e italiana fueron las únicas que no llamaron Arowana a la plazuela del calamar, pero el campeonato Arowana sí que recibe esa palabra. El arma más inútil para los fans son las bombas, y las más queridas los marcadores. Los fallos en la red eléctrica del mundo subterráneo de los Octarianos son una referencia a su derrota por desconectarse un enchufe de la red eléctrica. Octolangelo es una parodia de Miguel Ángel en Splatoon. Hay un gato gigante encima de un edificio en Cromopolis, siendo Justino el único gato que queda. A pesar de que todo ser terrestre se extinguió con la subida del mar, hay árboles en el campamento Arowana. El nombre de Cromopolis viene de Cromo, que significa color, y Polis, ciudad, ambos en griego. La tinta de los In-Link se esfuma por sí misma tras la batalla. Según la versión latina es porque es ecológica, y según la versión española dice que es porque es de las tintas baratas. Se puede ver un Wii U Gamepad y un Wii U Pro Controller en la arena de duelos. En el edificio de al lado de la arena de duelos, Mar y Tina estarán hablando y de vez en cuando saludarán. Splatoon es la nueva IP más rápidamente vendida de Nintendo en años, superando a Pikmin y Animal Crossing. Splatoon es de los creadores de Animal Crossing, y Nintendo Japón suele hacer chistes y comparaciones entre ambos. Los monólogos de Mar y Tina son más largos en la versión española que en la latinoamericana. Mar prefiere comer el rock, las montañas rusas, y en general es una chica de emociones fuertes, mientras que Tina prefiere dormir el pop, los toboganes, y en general es una chica más tranquila. Los Singlings miden en promedio 1.50, mientras que un humano promedio mide 1.70. Los calamares en la vida real tienen tres corazones, y en el juego hay una referencia a esto, ya que tienen tres vidas. En el juego no hay tinta roja porque podría parecerse a sangre, y tampoco hay tinta blanca porque podría parecer... mmm... bueno, ya saben. En el parque viaducto hay dos imágenes de enemigos muy conocidos en 8 bits. El nombre del juego viene de las palabras Splat y Cartoon, que significa salpicadura y animado. Los Inlinks durante su fase conceptual iban a ser conejos, pero la idea se fue desarrollando hasta llegar a ser calamares. En el pergamino número 26 hay unas notas musicales que si las tocamos suenan así. Si te resulta familiar es porque es esta misma canción. Los calamares tienen 10 tentáculos y los Inlinks mantienen ese número en su forma humana. Maritina tienen los lunares en posiciones opuestas. Jairo, el encargado de la tienda de armas está basado en un minion. La ciudad de Cromopolis está basada en la ciudad de Tokio. Si pasamos los pergaminos muy rápido, podemos ver que aparece un personaje que se transforma en Justino y luego en Jairo. El Capitán Gibleon está basado en el maestro Rochi. Como vimos en la curiosidad número 1, si en el juego se hubieran usado personajes de Mario, este se hubiera convertido en Mario Sunshine 2. Los Inlinks no hablan, balbucean, pero cuando cantan lo hacen en inglés. Número 45. El color de la tinta de los Inlinks es el mismo que el pelo que tienen. Splatoon cuenta con un manga en Japón. El día anterior al lanzamiento del videojuego secuestraron un camión con amiibos y juegos que supliría de estos a las tiendas Game. Y debido a esto, los que reservaron el juego el día del lanzamiento no lo recibieron. Nintendo pensó que al no ser el objetivo principal del videojuego dispararle a tu rival, el juego no tendría mucho éxito. Pero nada más alejado de la verdad. En el juego existe una gran amplia gama de colores de tintas, pero en las partidas jamás se ponen colores de tintas que no combinen o que sean similares. Maritina son las segundas de mayor edad en el juego, ya que aparentan tener 18 años. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!